Ya se despertó, tiene que encarar, sabe que de tarde va a jugar. Los gurises van, todos ya lo ven, ejemplo de garra y sencillez. Entregando todo lo que es. En las buenas hay, mucho esfuerzo hay, en las malas queda redoblar. Vamos a meter, vamos alentar, esta vez tenemos que ganar. Para gritar gol en el final. No hay manera que detenga tu pasión y tu destino. No hay manera que detenga tu pasión. No hay manera que detenga tu pasión y tu destino. Rematando desde afuera la emoción. Tarde el camino, la red y que la copa no se va. Si se queda, la locura que se agranda en el ritual. No hay manera que detenga tu pasión. No hay manera que deten, no hay manera que de fino tu pasión y tu a la hora joyer en el ritual. Gracias.